Un departamental de tránsito, transportes y seguridad vial, lamentablemente, tiene que informar a la población los hechos suscitados con referencia a temas de tránsito. En este sentido, tenemos un hecho relevante que se suscita el día sábado 26 de noviembre a horas 10.40 aproximadamente en la carretera Cobieja-Porvenir, altura kilómetro 19. Más concretamente, el ingreso Alto Bahía, donde un vehículo de alto tonelaje, hablamos de una bolqueta, juntamente con otro vehículo de dos ruedas, una motocicleta, los mismos que circulaban ambos en un solo sentido, pues lamentablemente, la colisión se suscita por alcance, donde tenemos que lamentar el fallecimiento de una persona, en este caso de una menor de edad. De este hecho, obviamente, el conductor del vehículo de alto tonelaje ha sido aprehendido para efectos de investigación y puesto a autoridad competente. En este sentido, las dos personas heridas, pasajeros y conductor de la motocicleta, han sido evacuados a un centro hospitalario, más concretamente al Roberto Galindo, donde ha recibido la atención que se quería. En este sentido, muy lamentable el hecho, ya que se trata de una menor de edad, y podemos también aclarar de que, no solamente con referencia al conductor de la motocicleta, sino también al del vehículo, ambos, por la inobservancia en la circulación, en carreteras, en este caso, se habría suscitado este hecho trágico. La familia se destruye por la inobservancia, prácticamente, de las normativas en circulación. Hablamos de los dispositivos que reducen, de alguna manera, alguna situación. Hablamos del casco de seguridad o los chalecos, en este caso, la característica que tiene Covija es el uso de motocicletas. No olvidemos de que muchas veces nosotros, como papás, los mismos mototaxistas, muchas veces aceptamos llevar a nuestros pequeños, incluso delante de nosotros, para tal vez protegerlos más. Pero en una situación de accidente, son los primeros, en realidad, en salir afectados. El caso que hemos visto, muy lamentable, ¿no?, ese caso. Y creo que va de la mano con el spot que habíamos nosotros ya lanzado, donde también se pierde una vida que es un daño irreparable, no solamente a la familia, sino prácticamente es irreparable para la población, ¿no? Entonces, quisiéramos que nosotros y ustedes, tanto medios de comunicación, pues nos ayuden en difundir este spot y estamos muy próximos a lanzar otro con las recomendaciones también que se acercan para fin de año, las fiestas de fin de año, de la misma manera con recomendaciones de esta naturaleza que, sin duda, eso va a llegar y con ese tipo de mensajes vamos a llegar un poco, por lo menos, a tocar el corazón de las familias. Nosotros estamos muy próximos a lanzar una campaña, en realidad, para que el conductor de la motocicleta, en este caso hablamos de motos, si está en la tranca y está de paso hacia una comunidad X o usando la carretera internacional, pues no se le va a dejar circular, es más, se le va a detener y si el señor, el conductor, se presenta con el casco de seguridad, pues va a ser liberada, va a ser simplemente la seña más grande de seguridad de que venga con el casco de seguridad y pueda circular sin ninguna otra restricción.